Bueno... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo va a chingar, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí, güey! ¿Y qué? ¿Dónde se lo...? ¡Sí se lo chingó, wey! ¡No, no, no!